Hola a todos, bienvenidos a CEM Emprendedores Hoy vamos con una historia de True Crime, una historia de Psycho Killers Una historia de asesino, de un asesino Que os va a dejar helados Helados y no solo por el lugar donde ocurrió, que fue en Alaska Sino helados, viendo, escuchando lo que hizo Ceresino Solo os digo que fue condenado a 461 años de prisión Se le llamó el panadero carnicero de Alaska Se le llamó el carnicero de Alaska El asesino es la palabra más floja que se le puede llamar Porque también se le apodó el carnicero de Alaska Y vais a ver lo que hacía con sus víctimas Vais a ver antes de morir lo que sufrieron Es un episodio impactante Yo no conocía la historia de este Robert Hansen Y la verdad es que un guionista de Hollywood De películas de terror No se podía haber imaginado nunca Lo que hacía este hombre No os quiero dar detalles antes de escuchar la historia Pero os advierto que os va a dejar sorprendidos Y os dejará pensando como a mí Cómo es posible que una persona humana Pueda tener tanta maldad en su interior Os dejo con el carnicero de Alaska Con el cazador asesino de Alaska Os dejo con la historia de Robert Hansen ¿Qué mecanismos, qué motivos, qué motivaciones Le impulsan al crimen? Es muy difícil Es muy compleja la mente humana La mente de los humanos Mira que hay psicólogos, psiquiatras, especialistas Incluso psiquiatras forenses Que intentan ahondar en el espíritu En el alma de los humanos Pero es imposible saber cómo actúan Es imposible averiguar Qué resortes se activan Y les impulsan a cometer lo que cometen Por eso aquí de vez en cuando hacemos una colección Una colección de psicóquiles Y muy variados Ya veis que siempre cada uno tiene un reis motif Cada uno es movido por un afán Por una pasión Pasión irrefrenable en algunos casos Y ahora que estoy aquí en mi despacho Saboreando esta pipa estupenda Con un tabaco aromatizante Pues me acuerdo de mi vieja colección de armas Son réplicas Réplicas de todas las armas utilizadas por los psicóquiles Y tengo de todo Tengo... Armas que son auténticas herramientas Como puede ser una motosierra Esta fue muy utilizada por cierto Todavía quedan rasgos de sangre Qué barbaridad Qué asco Aquí tengo la colección de hachas Tengo hachas de todo tipo Tengo hachas vikingas Tengo hachas francas Tengo hachas de un kilo, de dos Tengo hachas de cuatro kilos, de tres De dos, de medio kilo Todas las empleaban con absoluta habilidad Cuchillos, claro El cuchillo es una constante Cuchillos de cocina Cuchillos jamoneros Cuchillos de monte Este, este cuchillo de monte Este fue muy escandaloso Porque este cara como con... Tenía dos filos Entonces es que mataba y cortaba a la vez Cielo de la vida Si os dais cuenta Todos tienen sus rastritos de sangre Aquí todos tienen su prueba Pero también las armas de fuego Ocupan un lugar predominante En la vida del psicóquiler Pístolas automáticas Pístolas automáticas Revólveres Un gran, un gran artefacto Este sirve para acabar con la vida de osos De lobos De piezas De acto calibre Eso que se llama caja mayor Este ha sido también utilizado Por supuesto Cerrones mini 14 de alta velocidad Es un arma muy propicia Para cazar en los bosques En los bosques más intrincados Más gélidos Más helados De lugares remotos Como por ejemplo Alaska Solo pensar en Alaska Ya da frío, ¿verdad? Es el territorio inmenso Es el territorio virginal Que los norteamericanos Compraron a los rusos Por una módica cantidad Era un lugar para la aventura Era un lugar para rehacer una vida Desde luego Muchos aventureros Encaminaron sus pasos allí Buscando el salmón Buscando el oro Buscando una nueva identidad En Alaska Se crearon pueblos y ciudades La población de Alaska No es muy cuantiosa Es un territorio inmenso Pero apenas hay unos 300.000 habitantes Entre esos 300.000 habitantes Destacan los ciudadanos de Anchorage Anchorage es un puerto meridional Anchorage es una ciudad La más populosa de Alaska Que tiene poco más de 50.000 habitantes Pero que a principios de los años 80 Quedó sobrecogida Por la actitud Por las actividades Por la forma de ser De uno de sus ciudadanos El nombre De este improbable ser humano Era el de Robert Hansen Hay muy buenos cazadores Muy buenos Saben perfectamente Cuál es el hábitat Cuál es la forma de vida De las grandes piezas que ansían Saben cómo vive el oso Saben cómo viven las cabras de Thor Saben cómo se mueven Las bandadas de osos Y de lobos Con frecuencia salen a su búsqueda Incluso algunos osos polares Llegan hasta las ciudades Como Churchill Y melodean en su entorno Sí Los de Alaska Saben cómo cazar esas piezas Pero qué ocurre Cuando uno de esos grandes cazadores Decide cambiar de presa Opta por cambiar de víctima Fue el caso de Robert Hansen Y todo esto ocurría Hace poco más de 20 años Allá en Alaska En la blanca y nevada Alaska Un cazador de osos Un cazador de lobos Un cazador de cabras salvajes Se convirtió Por morder destino En un cazador De seres humanos Robert Hansen Como tantos que llegaron a Alaska No nació en ella Nació en Pocahontas En el estado de Iowa Qué curioso nombre Para una ciudad, ¿verdad? Recordando aquella Aquella legendaria Princesa India Pues allí nació Robert Hansen En el año 1939 Y bien prontito En el 40 Su familia De origen danés Se fue a Alaska A buscar fortuna A buscar una nueva forma de vida Y la encontró Se estableció en Anchorage Y allí creció Allí creció El pequeño Robert Un niño Que desgraciadamente Muy pronto Se llenó de complejos Él mismo Aborrecía de su figura No se podía mirar A un espejo Titubeaba desde bien pequeño Sí La tartamudez Una constante en su vida Eso no es significancia Pero para él Fue realmente importante Además Su casado de incendiario Sí Le gustaba Le fascinaba el juego Como a cualquier Buen psico killer ¿Os acordáis De capítulos anteriores? Sí El psico killer Siempre disfruta Con la sangre Disfruta matando animales Cuando son niños También disfrutan Incendiando Disfrutan con el fuego Encendiendo cerillas Quemando papeles Y suelen tener Problemas fisiológicos En Robert Hansen Se daban todos Estos condicionantes En el año 1972 Fue detenido Acusado De una presunta violación La víctima Una chica de alterne Una prostituta Era tan buen ciudadano Y en Anchorage En Alaska Estaban tan necesitados De buenos ciudadanos Que aquello Fue sobreseído Robert de momento Se había salvado Había logrado superar Algunos complejos Incluso Había obtenido El título de piloto Se había comprado Una avioneta Una Piper Club Y con ella Disfrutaba sobrevolando Los paisajes De Alaska Un territorio inmenso Lleno 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 de animales Para la caza Robert Hansen Se convirtió En un despiadado cazador Manejaba a la perfección Rifles de repetición Y también Armas ancestrales Era un experto En el tiro con arco Disfrutaba muchísimo Disparando flechas Abatía cabras de dol Dicen que era el mejor Experto de Anchorage En abatir cabras de dol Se internaba en la montaña Elegía a su presa Y disparaba certeramente Su flecha Caían muchas piezas Pero pronto Esto fue insuficiente De todo punto insuficiente Robert Necesitaba algo más Sus complejos No se habían curado Del que No En Anchorage Había un barrio chino Recordemos que Era una ciudad Portuaria Donde se daban cita Gente de toda condición De todo pelaje Y claro En esta ciudad De los barrios chinos Pues son muy Muy frecuentas Chicas Llegadas de cualquier Punto del mundo Se concentraban En Anchorage La mayoría de ellas Sin papeles Sin documentación Robert Hansen Sus amigos Lo sabían Hansen Tenía una obsesión El sexo oral La felación Conseguía en él El clímax Más erótico Más vibrante Era lo que más Le gustaba Y pronto Aunque tenía hijos Aunque tenía familia Aunque tenía un negocio Voyante Empezó a frecuentar Ese barrio chino En esos locales Las chicas Bailaban desnudas Realizaban Scripties Y se marchaban Y se marchaban Con el mejor Postor Y Robert Hansen Se convirtió En uno de los mejores Postores Dicen que ofrecía 200 y 300 dólares Por una felación Ante eso Muchas chicas No se podían negar Querían hacer fortunas Rápidamente Y escapar De aquel agujero Hansen Tenía Una casita En el bosque Una hermosa casita De caza En el bosque Después de ir a tomar Unas copas Aquellos lugares De alterne Elegía a su víctima Le ofrecía Ese enorme montón De dólares Y se las llevaba En su avioneta A la casa del bosque En Alaska Yo os digo Que las distancias Son tremendas Y no es Inusual Tomar una avioneta Para desplazarse Ocurren En muchos puntos Del planeta Como es el caso De Australia Pues para visitar Su casita de caza Había que tomar La Piper Club A las chicas Incluso les hacía gracia Eso de desplazarse En avioneta Para ir a cometer O a realizar Una apelación A tantos kilómetros Una cosa Que se realizaba En poco tiempo Pues exigía Este pequeño ritual Pero El cliente Siempre tiene la razón Robert Hansen Era un hombre Madurito Y quería seguir Disfrutando Quería seguir Obteniendo placer Con el sexo oral Lo malo Es que Esas relaciones También se convirtieron En algo realmente escaso Él quería algo más Quería vibrar Quería pasarlo Realmente bien Quería disfrutar Viendo el sufrimiento De alguien Matar un oso Era poca cosa Aquí tenemos Un extraño caso De psicokiller Porque era un psicokiller Que daba Una oportunidad De salir con vida De salir ilesa A su víctima Ya os digo Era un hombre Lleno de complejos Cuando estaba Con la chica En su casita De caza Le daba Dos opciones Una La de realizar La felación Y cometer Cualquier trocelía sexual Que él le propusiera A cambio de nada Gratuitamente Y la otra Pagarla Y luego Que se tuviera Las consecuencias Algunas de ellas Accedieron Accedieron Y cometieron Realizaron Todo lo que Hansen Les pidió Durante horas Durante días Las chicas Eran secuestradas Eran torturadas Encadenadas Pero Como no le Exigían el dinero Él Les permitía Salir con vida Eso sí Desde la casita de caza Hasta Hank O'Rage Tenían que ir andando Se escapaban Muy maltratadas Con el frío de Alaska Pero escapaban con vida Al menos Eso ocurrió En 30 casos 30 casos Que se sepa Porque yo os he dicho Que estas chicas Las elegían muy bien Estas chicas Eran elegidas minuciosamente Porque no tenían papeles Porque no tenían documentación Porque no iban a denunciar A ningún agresor No se querían meter en problemas Habían salido con vida Era una aventura más Era una peripecia más En ese trágico Momento de la vida Donde una chica Se ve involucrada En la prostitución Así Escaparon entre 30 y 40 Pero otras No tuvieron tanta suerte Otras No estaban dispuestas A pasar por aquella humillación Sin su dinero Si eran prostitutas Pero dignas De hecho Cuando Robert Hansen Fue detenido Siguió considerando A las prostitutas Como mujeres buenas Mujeres a las que había Que dar una oportunidad Y él se la daba Pero claro A las malas no A las malas no había que darles Ni una sola oportunidad Es más A las malas Había que darles un castigo Tremendo Severísimo Había que acabar con ellas ¿Y cómo acabó con ellas? Pues desgraciadamente La mente de este depravado Se puso a funcionar Se puso a imaginar Se puso a preparar Un divertimento absoluto Un divertimento extremo Si ya no cazaba osos Si ya no cazaba cabras Si ya no cazaba lobos Ahora Cazaría seres humanos En la casa de caza De Robert Hansen Se encontraba Su fusil De alta velocidad Este Robert Mini 14 De calibre 223 También tenía Su arco Sus flechas Y sus machetes De caza La casa estaba Aislada Completamente aislada Y a muchos kilómetros De hancoréis Imaginaos el rostro De la chica Temblando Agarida por el frío Allí no había Calefacción Y la frialdad De aquel ser humano Lo impregnaba todo Robert Las miraba fijamente Ellas abrumadas Por lo que estaba ocurriendo Robert Les proponía El último trato De su vida El último pacto De su vida Tienes una oportunidad Puedes salir de aquí Puedes huir Puedes escapar Pero yo te perseguiré Yo intentaré cazarte Si sales con vida Mejor para ti Si te pillo Atente a las consecuencias Tú quisiste cobrar Y vas a pagar ahora Robert Hansen Las desnudaba Y así De esa manera Desprovistas de ropa Descalzas Tenían que salir Corriendo de la cabaña Corriendo por el bosque Chocándose Contra las ramas De los árboles Contra los arbustos Espinosos Las chicas Huían precipitadamente Buscando una solución Buscando una salida Buscando sobrevivir Robert Sonreía Quínicamente De una forma Paciente Completaba una especie De recuento En segundos Les daba un tiempo Y cuando él Consideraba oportuno Cogía el arma De ese momento El arma que había elegido Su rifle Su arco Su flecha Su bachete Y comenzaba la persecución Durante minutos Las chicas Aterrorizadas Escapaban por el bosque Desconocían la zona Era una zona Enigmática Para ellas No sabían Cómo era aquel territorio Pero Robert Hansen Sabía cualquier parte De un bosque Conocía cualquier kilómetro Cuadrado Cualquier milímetro Las buscaba De una forma tranquila Sabía que tarde o temprano Las iba a capturar Recordemos Cómo los gatos Juegan con los ratones Antes de darles muerte Los gatos Parecen divertirse Cuando capturan un ratón Incluso antes de rematarle Le dan como una oportunidad Como una última oportunidad También lo hacen las orcas Con las hojas Es un juego macabro Que hay en la naturaleza Es como si el depredador Ofreciera una segunda oportunidad A la víctima A una sabiendas Que tarde o temprano La va a capturar Extraño divertimento Robert Hansen Las capturaba Y las ofrecía Una segunda oportunidad Si consideraba Que el tiempo Que había utilizado Para capturarlas Era pequeño Las chicas estaban Horriblemente Horriblemente Se habían herido Se habían arañado Sangraban Habían dejado muestras Por todo el territorio Robert Hansen Incluso venteaba Olfateaba Miraba las muestras Sanguinolentas En el caso De una de las chicas De nombre Paula Disfrutó muchísimo Siguiendo los rastros De sangre Paula había entrado En una zona De Pues Arbustos Con espinas Y se había arañado Todo el cuerpo Había dejado rastros Que eran muy visibles Robert disfrutó muchísimo Localizándola Cuando la encontró Le dijo ¿Puedes escapar otra vez? Puedes salir corriendo Ella lo intentó Pero estaba muy débil Tan débil Que cayó de rodillas Robert en ese momento Cogió su fusil Y le disparó Un par de tiros Entre los homoplatos Así acabó la vida De Paula También murió Sherry También murió Janet Y así Hasta un número De 17 Pero Robert Iba a cometer Un error Robert No era el Declarador perfecto Que así mismo Se consideraba Robert cometió Ese error En junio De 1982 En ese tiempo Ya tiempo de verano Había elegido Una nueva víctima Y en esta ocasión Pues Robert pensaba Que iba a ser Como otras tantas veces Que iba a realizar su caza Que iba a cobrar una presa Y que se ha ido a pasar Realmente bien Su familia Todo esto Ignoraba lo que estaba ocurriendo Sus hijos Tenían una hija De la edad De las prostitutas Que estaba matando Así de cruel era el tipo Bueno pues en esta ocasión Una de las chicas Logró escapar Logró escapar Y llegar a la ciudad De Anchorage Por la quinta avenida De Anchorage Se pudo ver Aquella pobre infeliz Y aquí tenemos A la chica Encontándose Topándose Con un oficial De policía El oficial Greg Baker Greg Asustado Por lo que estaba viendo Le preguntó a la chica La chica le contó todo Greg Baker Elaboró un informe En ese informe Se inculpaba A Robert Hansen Del presunto intento De asesinato Y además Se contaban ya Los primeros detalles Sobre las presuntas cacerías Que realizaba este infeliz De tremendo psicokiller Pero en Anchorage Ya os digo Una población muy reducida Donde todo el mundo Se conocía Robert Hansen Tenía muy Muy potentes Amigos Los amigos Apostaron por él Por su versión De los hechos Dicieron que Robert Hansen Había estado con ellos Que era imposible Que esta chica Era una prostituta Que era una chica De mala vida Y que sin duda alguna Se había inventado Aquella patrimaña Seguro que Que no Seguro que Simplemente quiso Inculpar a Robert Hansen Por algún desagradable motivo Pero que no había No había pruebas Para inculpar Este estupendo Y improbo Panadero De Anchorage El caso Es que el informe Se archivó Pero en el año 1983 Ocurrió Lo que estaba Previsto Una partida De cazadores Deambulaba Por las riberas Del río Cuic Mientras que buscaban Piezas que cazar Se encontraron Con un túmulo Se encontraron Con un montón De tierra Y ese montón De tierra Parecía muy Muy desordenado Uno de ellos Tuvo la feliz idea De escarbar Y a los pocos centímetros Al poco tiempo De intentarlo Se toparon Con un cadáver Era el cadáver De Paula Congelado Con los dos tiros Y encima Con dos casquillos Rápidamente Empezaron a Buscar Entre los informes De la zona Y descubrieron El informe De la oficial De Hickel Comprobaron Las armas De Hankorate Y descubrieron Que esas balas Eran de un Runner Mini 14 De calibre 223 Uno de los Que poseía Un arma De esas características Era Robert Hansen Los oficiales Solicitaron Un allanamiento De morada Lo consiguieron Lo obtuvieron Entraron Y descubrieron El fusil Y descubrieron A un temeroso Robert Hansen Pronto Hablaron Con los amigos Influyentes De Robert Y les dijeron Que no podían Seguir cubriendo A un asesino Que no podían Seguir cubriendo A un hombre Que haya matado A tantos Seres humanos Los amigos Evitaron problemas Y se desvincularon De las pruebas Que esculpaban A Robert Hansen El fiscal El fiscal Grein Tardó muy poco En conseguir Todas las pruebas Rápidamente Se organizaron Partidas Partidas De batidores Que buscaron Por las riberas Del Cuy Y por otras zonas Y empezó El desfile Macabro De cadáveres Uno tras otro Además Se había Despreocupado Por ellos No les había Ni siquiera Enterrado bien Así fueron Apareciendo Uno tras otro Hasta once Robert Hansen Incluso Acompañó A los policías Descubrieron Que había Enumerado Todas sus víctimas Que tenía Un listado De sus víctimas Incluso El muy desgraciado Había creado Un mapa Donde se podía ver Los lugares En donde había Enterrado a sus víctimas Un mapa Detalladísimo Había disfrutado Mucho Matando a esa gente Y había dejado Un recuerdo Imborrable En esos mapas En esos listados Le dijeron Que iba a ser Condenado Que iba a ser Culpado De asesinato Él dijo Que a cambio De no De no tener Un juicio Muy violento Para evitar La vergüenza De su familia Que confesaría Durante dos días Estuvo largando Estuvo confesando Estuvo diciendo Todo lo que había realizado Doce horas De grabación En las que Robert Hansen Se confesaba culpable De diecisiete asesinatos Diecisiete chicas Que habían sido cazadas Diecisiete prostitutas Pero se empezó a sospechar Que no solo habían caído Prostitutas Sino que habían caído Mujeres De otra condición De otro estrato social Y es que habían descubierto Que Robert Hansen Había puesto anuncios En la prensa En un verano Que él llamó Su proyecto de verano Había enviado a su familia A Europa de vacaciones Y en una casa cercana A Hankore Había intentado Recibir a mujeres Después de haber puesto Un anuncio en la prensa En ese anuncio Se decía Busco mujer Que me ayude a saber Que hay más allá De la cuesta Que hay en aquella colina Que hay En la raya del horizonte De eso nunca sabremos Porque nunca se encontró nada Pero se sospecha Que las muertes Provocadas por Robert Hansen Fueron superiores A las diecisiete El 28 de febrero De 1984 Robert Hansen Era condenado A más de cuatrocientos Años de cárcel Más de cuatrocientos Años de cárcel Para el depredador De Alaska Cuatrocientos años De cárcel Robert Hansen Ahí se pudra Bueno, como habéis Escuchado Una historia tremenda Se hizo una película La caza al asesino Y este demonio Porque no No se puede llamar De otra forma No se puede llamar Ser humano Este demonio En la tierra Mató Confesó Diecisiete crímenes Se cree que Unas treinta Prostitutas más Se escaparon Pero aseguro Que diecisiete Son Son muchos más Que no ha confesado Este hombre Murió en 2013 A causa de una enfermedad No dijeron De qué enfermedad Es curioso A los treinta y cinco años Solo imaginad Estas personas En una cabaña En medio de un bosque En Alaska Frío Después de haber sido Pues violadas Después de haber sido Agredidas Corriendo Descalzas Corriendo Con heridas Y un cazador Porque se denominaba Cazador Él disfrutaba Cazando Un cazador Demonio Persiguiéndolas Algunas Algunas se salvaron Pero Psicológicamente ¿Cómo os debieron Quedar estas mujeres? Si fuera yo Yo creo que Ni saldría de casa Y Es que debe ser La peor pesadilla Que te puede pasar Estar en un lugar Remoto Sin poder A nadie De ninguna forma Y tener un tío Experto Cazador Detrás tuya Este hombre Disfrutaba Ya lo dijo Cuando de joven Empezó robando De joven Este Este loco Decía que disfrutaba La emoción de robar No necesitaba robar Pero él disfrutaba Después disfrutaba Cazando A todo tipo de animales Y se ve que eso Ya no le bastaba Y ya empezó A cazar personas Yo creo Que En la historia Que yo sepa Hay muy pocos casos De cazadores Asesinos Que Persignan a sus víctimas Como un juego Y es que el tío Como han explicado Olía La sangre Para él Eran como Un ciervo Como Un animal Y le da Absolutamente igual Lo que sufrieran Le daba igual Él había sufrido Bullying Él había tenido Muchos complejos Y lo pagó Con estas mujeres Que estaban Indefensas Ya que Como han dicho En el episodio Normalmente No No denunciaban No tenían papeles Y este tío Y este tío Se creó Un juego Macabro En su cabaña Que Creo que Solo se podía Llegar en avioneta Y ahí Y ahí pues Hacía lo que quería Durante días Tenía familia Hijos Después debía llegar Imaginad Bueno Cuando se enteró La familia Lo que debió ser Para ellos Un hombre Tímido Un hombre Padre de familia Normal Que te enteras Que ha matado De siete personas Cazándolas Y violándolas Y lo intentó Con treinta más Que se sepa Imaginaos La mujer Los familiares Los hijos Tienes que dar Tocado psicológicamente Seguro Y después El policía Que no hizo caso A la mujer Que se escapó Y encima Como que Ah Este es un panadero Este es un buen hombre No lo van a investigar Mucho Este tío También no sé Por qué no acabó En la cárcel Porque cuando Un policía Comete un error De este tipo Intenta Se cree Intenta tapar Un poquito El tema También tendría Que estar en la cárcel Pero imaginad Cuando volvía A su casa Y su mujer Le preguntaba Y sus hijos ¿Cómo ha ido La caza? En la cabaña Y el tío Bien, bien He traído Un alce He traído Un lobo Yo qué sé Lo que cazaba Imaginaos La frialdad De este hombre Más frío Que el propio clima De Alaska Y una persona Que no tenía Ningún tipo De sentimiento Ningún tipo De remordimiento Y una persona Que No sentía nada Por el ser humano Fue condenado A cadena perpetua Yo creo que No sé por qué Lo condenaron a muerte Porque Creo que aún Estaba vigente En esa época La pena de muerte Pero bueno Lo condenaron a cadena perpetua Murió en la cárcel Pero como no sentía nada No Seguramente nunca se arrepintió De todo esto que hizo Y para mí Es uno de los casos Más Más crudos Más Más impactantes De Que yo he escuchado Y yo Y que yo he leído El carnicero El cazador De Alaska Y No sé Qué opináis vosotros No sé Claro En este caso Es que las autoridades No podrían hacer Absolutamente nada Si hay una sesión En una ciudad En una zona Concreta Puedes Acotar Las búsquedas Puedes Triangular Telefonos móviles O sea Hoy en día Puedes hacer muchas cosas Cámaras de televisión Cámaras de seguridad Pero es que en este caso Claro Si el tío Coge a una prostituta Que nadie reclama Se la lleva en avioneta A una cabaña En medio del bosque En Alaska Ahí Ya puedes gritar Ya puedes Hacer lo que sea Que No tiene escapatoria Y el tío Aún así Jugaba con ellas Y les decía Bueno Te dejo Si sales con vida Mejor para ti Pero Haremos un juego Imaginaos ese momento De salir Corriendo Sabiendo que hay un depredador Cazador loco Detrás tuya ¿Hacia dónde vas? ¿Qué haríais vosotros? ¿Hacia dónde iríais? ¿Os esconderíais? Encima de un árbol Yo Si hubiera algún río Al chuelo Yo creo que yo me tiraría A un río Y que me llevara donde sea Porque no creo que el tío Se me tirara del río Se me tirara también el río Pero bueno Vete a saber Pero En ese momento ¿Qué haríais? ¿Correr? ¿Heridos? Es que claro No sé cómo se pudieron escapar Algunas de las chicas Que Madre mía Debieron correr Correr y correr Y Es que claro No se puede hacer nada Ya puede haber policía En la zona Que tampoco debe haber mucha Porque son zonas muy extensas Y claro Una cabañita En medio de Alaska Y yo a veces pienso Cuando veo Estas casitas Ahí en medio de la nada Cuando veo Gente solitaria Viviendo en algún sitio de estos A veces pienso No en todos los casos Pero si en algunos ¿Qué habrá ocurrido aquí? O este hombre Aquí solo Puede hacer lo que quiera Está claro Hay gente que vive sola Es solitaria Y no hace nada malo Pero Yo nunca me fío mucho De ir a lugares De estos Tan aislados Y pasar para De una casa de estas Porque nunca se sabe Lo que puede pasar Y en este caso Había un asesino Depredador Ahí Lo tenía todo pensado Lo tenía todo estudiado Y yo a veces pienso Aunque te hayan hecho 50.000 putadas en la vida Hayas sufrido bullying Este hombre tenía De joven Muchos granitos Y tenía mucho complejo En la cara Aunque te hayan hecho Todo eso ¿Cuál es el momento En que tu mente Porque tu alma Ya no tienes ¿Cuál es el momento En que tu mente Dice A la mierda todo Voy a matar Porque hay gente Que sufre bullying Sufre acosos Y por desgracia A veces se suicidan Otros se vuelven Un poco Como locos Otros tienen que tomar Medicación Otros entran en depresión Pero hay Una cantidad De personas Que no es No es mínima En la historia Ha habido un montón De asesinos Que por haber sufrido Bullying O haber sufrido Abusos Después ellos Hacen algo Mucho peor Y yo me gustaría Saber ¿Qué hace En la mente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué mecanismo Se activa? Para que de repente Diga A la mierda todo Voy a vengarme De Y voy a matar A todo el mundo Ya lo he hablado En otras ocasiones De De algún asesino Que ha matado A gente inocente Y yo pienso Lo normal Es si tú quieres Vengarte Que no No digo que esté bien Pero si tú te quieres Vengar Lo normal Yo creo que es Vengarte De los que te han hecho daño Y en este caso En muchísimos casos Se vengan De gente Que no conocen Se vengan Cuajan Su venganza Con gente Que no conocen De nada Y gente inocente Que no le ha hecho nada Y eso sí Que es una cosa Que me sorprende Que ya he hablado En CEM Emprendedores En un par de ocasiones Y es lo que me sorprende Muchísimo ¿Qué mecanismo Hace que digas Ahora voy a matar A todo lo que se mueva Y a gente inocente? ¿Y qué mecanismo Hace que se Desconecte tu alma Y no tenga Remordimientos? En un misterio Del ser humano Que por desgracia Ocurre cada Cada semana Hay gente que mata En el mundo Y es algo que En un misterio Es algo que Yo piso una Hormiga sin querer Y me siento mal Pero esta gente Caza a personas Cazó A más de 17 personas Más de 30 Lo intentó Que se sepa Y este diablo Porque no hay otro Apelativo Este diablo No sentía nada Esta es la historia Increíble De Gracias a todos Gracias por Seguirnos En CEM Emprendedores Gracias por Ver los vídeos Si no lo habéis visto O verlos de nuevo Si ya los conocíais Es algo Que a nosotros A Oscar y a mí Yo como colaborador Y Oscar como creador De este De este Canal Nos llena de De satisfacción Y alegría Y nada Y nada Deciros Que seguiremos Con distintos Vídeos Esperamos Que os gusten Y hasta la próxima ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!